saludos gente bienvenidos a cocina logricua si eres nuevo te doy la bienvenida mi nombre es angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que estés aquí un videíto más como ven en el día de hoy voy a estar haciendo la receta de cómo yo hago los limpers de crema en mi caso pues son mis favoritos y me gusta que quedan cremositos y yo les voy a estar dando la receta de cómo yo lo hago para que me queden así pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no se han suscrito y prendan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algún videíto nuevo y también quiero invitarlos a que me sigan en instagram y en facebook como cocina logricua todas las redes sociales tienen el mismo logo que aparece aquí a mano derecha que sería el mapa de puerto rico con la bandera y el coquín por favor si le gusta el contenido dejen su like y su comentario acá bajito eso ayuda muchísimo al algoritmo de youtube para que cuando una persona busca alguna receta que ya yo tenga en el canal los de los primeros vídeos que salgan sea el mío dejándonos de bla 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 vamos a empezar con la receta voy a estar usando leche carnation o leche evaporada también voy a estar usando leche condensada y a esto como a mí no me gusta estar echándole agua para que no pierda la consistencia le voy a estar echando half and half la leche y el agua tienden a endurecer distinto también vamos a estar usando extracto de vainilla aquí tengo a mi pequeño ayudante y canela mi hijo que está aquí hoy ayudándome en este caso yo lo voy a estar haciendo en un envase por el simple hecho de que no me gusta hacerlo en licuadora porque como en leche le sale espuma y después cuando uno lo congela se queda la espuma arriba y no me gusta eso voy a estar poniendo la leche evaporada y voy a poner o sea la condensada y le voy a poner un poco de leche evaporada adentro para que así despegar pues el restante de la leche condensada voy a estar usando dos de leche condensada y dos de leche evaporada esto lo vamos a estar batiendo bien hasta que se unan las dos leches que no se sienta la leche condensada dura todavía ok ahora voy a estar usando una de estas latitas y le voy a estar añadiendo entonces una lata de leche o de half and half mejor dicho ya sabemos tenemos dos de leche evaporada dos de leche condensada y una de las latas del de half and half ahora voy a estar poniéndole en media cucharada de vainilla perdóname de canela pero también media cucharada de vainilla y lo vamos a batir 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 ahí está mi pequeño ayudante le agradezco a toditos por el apoyo que siempre me dan por sus like por sus comentarios por suscribirse al canal por seguirme en las redes sociales le agradezco un mundo muchísimas gracias de verdad ya así tenemos nuestro nuestro limbel hecho bueno el inverno está hecho en la porque no se ha congelado todavía pero lo voy a estar envasando como le he comentado en los demás vídeos de los limbel estos vasos no son los buenos para este para los limbel tienen que ser unos que uno pueda apretar pero yo no los conseguí en varios supermercados que esto lo vamos a poner al freezer hasta que se congele bien y así tendríamos entonces nuestros limbel de crema espero que les guste si les gusta déjenme en dicho del en su like su comentario sugiéranme que más le gustaría que yo estuviese haciendo en el canal suscríbanse en el canal prenda la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y vayan por allá por instagram y por facebook en las redes sociales pues todas son cocina lo bricua y todas tienen el mismo logo que aparece aquí a mano derecha que sería el mapa de puerto rico con la bandera y el coqui espero que les haya gustado mucho estaré subiendo dos vídeos más me falta el del limbel de coco y el de nutella así que estén por aquí pendiente que estarán subiendo pronto cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye bye